¡Oh! ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? ¿Tienes perifera? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que no dormí muy bien anoche, entonces... ¿Y adiós? No, soy yo. Pero bueno, no te preocupes. Ingeniero suele arrepentirse y regresa. ¿Cuál? ¿Regreso? Oh, papá. ¿Qué haces? ¿Qué haces con él? ¿Qué tal? ¿Qué haces por acá? No, no. Vine a verte. Bueno, hice todo lo que vos me dijiste. Acepté la realidad, ¿no? No, mira, justamente... Prefiero que me tome por un loco, por un contradictorio... ...a que sigas con este dolor. Bueno, eh... Perdón, pará. Yo me digo, quédense tranquilos. No, no está todo bien, ¿eh? Todo bien, todo bien, todo bien. Ya lo sé. Hasta luego, quédate. No, tío. Chao. Chao, chao. O sea, el... ¿Hice todo lo que vos me dijiste? El... Bueno, acepté que perdí a Pato y que me... Y qué bueno que fue y que chau y que era... Creo que era demasiado para mí. No, 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 Adrián. No, no. Es uno el que se empequeñece. Nada más que uno. Frente a los distintos problemas que te presenta la vida. Es uno que se hace chiquito o grande y se... Y toma fuerzas. No, yo no quiero que te pase lo mismo que a mí. No, yo también tuve una novia, ¿sabes? Entonces, fue antes de conocer a tu madre. Bueno, y así como sos muy parecido a mí en las cosas buenas, también sos un poco parecido en las cosas que me pueden hacer raro. Yo tenía una novia... A la que quise mucho. Ella era... Más pierda que yo. Tenía un par de años más que yo. Y se llevaba el mundo por delante. Se llevaba la vida por delante. Y cuando... Tuve que jugarme por ella. Cuando tuve que reaccionar frente a los padres de ella. Y los míos que... Se oponían. No me jugué. Y no es que no estuviera enamorado. Yo... Yo estaba muy enamorado. Pero a veces eso no... No alcanza. Lo que hay que tener es... Bueno, estamos entre hombres, ¿no? Lo que hay que tener es huevos. Dios... Yo no lo estuve. La verdad que yo hice el tema era que... Ella era judía y... Yo católico. Bueno, a esta altura de las cosas esto puede parecer una antigüedad, pero... Estoy seguro que sigue pasando. Bueno, la cuestión es que... No me jugué por ella y la perdí. Cuando... Quise volver ya la había perdido y... Y la había perdido para siempre. Yo sé que hay un montón de razones para pensar que yo pude... Haber colaborado bastante para que llegues a esta situación, ¿no? Con... El... Carácter de mamá... Mi silencio... Con un montón de cosas. Dios... Un chico muy sensible... A ver... Eso está muy bien. No acepté nada. No le hagas caso a tu padre. Por una vez besó de decene. Cuando perdés el amor de tu vida... Acá adentro, adentro tuyo, se abre una herida que no se cierra nunca, nunca. Ya. Y te voy a decir lo que... Lo que te dicen siempre tus primos. Aguante, Adrián. Aguante, hijo. En este momento Tato debe estar muy confundido. Pero yo sé mirar muy bien los ojos de una mujer. Y Pato te quiere. Te quiere mucho. Entonces Aguante, Adrián. Yo estoy amando tuyo. ¿Qué pasa? Pasa que todo el mundo me quise. Y ahora... Te quiere mucho. Te quiere mucho. Te quiere mucho. Amén. 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 Amén.